Entonces, pues nada, adelante Javier. Buenas tardes y bienvenidos a este último semanario didáctico aeronáutico de esta temporada. En esta ocasión el tema será la aviación militar a cargo del coronel don Carlos de Palma Raúl. Lo quiero recordar primero que este seminario es posible gracias a la Fundación Aeronáutica Mallorquina en colaboración con la Alianza de Asociaciones Aeronáuticas que consta de seis entidades del mundo de la aviación y que me complace por Asociación de Amigos del Museo del Aire, Asociación Aviación Internacional Recreativa Española, Aire, la Fundación Aeronáutica Mallorquina, la Fundación Infante de Orleans, CIO, el Museo Aeronáutico de Málaga, la Sociedad Aeronáutica Española, SAE. Bueno, ya sin más paso a presentarles a nuestro invitado. El coronel don Carlos de Palma Raval es piloto del ejército del aire, estudió en la Academia General del Aire en Murcia y hizo el curso de reactores en Malajos. Además de experto piloto con varios cursos en el extranjero, ha sido profesor y jefe de la patrulla Águila en San Javier. Ha estado en varios destinos, pero entre ellos en el gabinete de la Casa Real y como consejero de defensa en la Embajada de España en Italia, Malta y Eslovenia. En el 2009 fue jefe de la base aérea de Son San Juan en Mallorca y jefe de la base aérea de ERAD en Afganistán después. Es aficionado a la fotografía, vídeo, historia, psicología y sociología. Y le gusta el tenis, el baloncesto y los viajes. Mi coronel, cuando quiera, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, Javier. Y si os parece, podemos empezar con una transparencia que he preparado para compartir con todos vosotros. Si me avisáis cuando estén listas. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues en este primer cuadro, bueno, agradezco a, como ha dicho Javier, a la Fundación Aeronáutica Mallorquina que ha impulsado este seminario, en particular a su presidente Miguel Buález, a Fernando Lluvero, que está ahí tras las cámaras de la Asociación de Amigos del Museo del Aire, a Antonio Cerezo, de Aviación Sin Fronteras, y a Javier Santiso por presentarme. He puesto aquí el escudo del Ejército del Aire y vamos a pasar a la presentación. Bueno, si veis ahí, este es nuestro planeta. Tenemos uno solo para toda la vida. Se ve también la luna. Y lo he puesto esto simplemente para recordar que estamos encima viviendo en este planeta desde hace unos 60.000 años, que nuestra historia la contamos también a partir del nacimiento de Jesucristo. Ahora estamos en el año 2020, en el nacimiento de Jesucristo, que los primeros globos volaron. Comparar 60.000 años de historia de la humanidad con que el primer globo se elevó hace un poco más de 150 años, que hace un poco más de 100 años comenzó la aeronáutica. Y en esta siguiente imagen vemos una imagen sacada de... Está en un satélite no muy alto. Se ve en Mallorca, la costa de Levante. Y la pongo porque tomemos conciencia que la capa en que volamos en realidad es muy estrecha. 30.000, 40.000 pies, es decir, 10.000, 15.000 kilómetros para comparar con las dimensiones que tiene la Tierra es una capa muy fina. Y en esa nos desenvolvemos. Voy a comenzar muy poquito una pincelada de historia. Muy poquito para situarnos. En el año 1783, como he mencionado, se hizo la primera ascensión en globo. Ahí hay una serie de datos. Los hermanos Wright volaron en 1903. En 1903, en el año 12, los primeros hidroaviones. La aviación naval en el año 17. El autogiro en el 23. Puesto que hablamos de la aviación militar, que ha ido en paralelo a aviación civil desde sus orígenes. El Ejército del Aire nació en el año 1939. En el 48 se hizo el primer salto paraguayista. Ahora, en el 65 nace la aviación de Ejército de Tierra. Tocamos la luna en el año 68. Y en el 87 empiezan a volar las mujeres, como tocaba. La primera piloto militar consiguió su título en 1992. Se han celebrado hace unos años, en el año 62, el año 2003, el centenario de la aviación en general. El centenario de la aviación militar en el año 11. Pongo ahí abajo a la izquierda un biplano antiguo, que estaban hechos de tela y un poquito de metal. Pienes muy ligeros. Y arriba a la derecha un hidroavión, que en concreto en Mallorca fue fundamental, porque de entrada, por ejemplo, las ensayimadas de Mallorca, que tan buenísimas están, pues pudieron llegar a la península en avión recién hecha. Cosa que anteriormente era muy difícil, puesto que con dos o tres, con un par de días en un buque, más carretera, pues era muy difícil que llegaran como están las ensayimadas de Mallorca. Es una anécdota. Hay muchos hitos en toda la historia. He puesto esta foto, porque me gusta mucho, cómo se consiguió la Guerra Fría en el aeródromo de Tempelhorving, en Berlín, abastecer a una ciudad con millones de personas sitiada en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, de víveres, alimentos, agua, y mantener a la población viva durante el tiempo que duró el cerco. La ciencia y la tecnología evolucionan enormemente. Si vemos una primera, una réplica de las naves que Cristóbal Colón llevaron para descubrir América, el continente americano, hasta las fragatas de hoy día, o los avances digitales, pues todo esto se ha promovido en relativamente pocos años. La fotocomparativa del avión y el AVE, arriba a la derecha, me gusta mucho, porque es de un fotógrafo francés y compara un poco lo que ha sido el sueño del hombre, de volar. Y abajo he puesto dos cabinas, una de la izquierda del F-5, que era una tecnología muy convencional, con relojes, y a la derecha ya la de otros aviones donde ya todas las pantallas son digitales, con software, configurables, etc. Bien, ¿cómo dentro de la aviación militar cómo se hace la enseñanza en vuelo? Pues vamos a darle una vuelta a esto. Como sabéis, la Academia General del Aire se ingresa, ahora después de superar el curso este de acceso a la universidad, se hace una carrera, que ahora es la de organización de ingenieros de organización industrial, y al tercer año se empieza a volar este avión que es la TAM. Es un avión de hélice, bastante potentillo, y de forma que esa enseñanza en vuelo el piloto estudia mucho antes de subirse a volar, claro, pues estudia aerodinámica, que ya veis en torno y cerezo nos dio una charla estupenda del otro día, de motores, que también nos han dado otra charleta, comunicaciones, metodología, electrónica, etc. Y de forma que sobre unas 14 horas de vuelo el piloto ya debe ser capaz de salir solo a volar al aire. Si no lo consigue, pues en dos o tres repeticiones pues es baja en vuelo, quiere decir que no se le considera apto para volar en aviones militares, no significa que no pueda seguir volando. Podrá hacerlo en la vía civil o deportiva o en otros ambientes, pero no en aviación militar. El siguiente paso se da en la escuela básica, que se usa el avión, el CASA 101, de construcción española. Aquí aparece una foto con la patrulla águila, con los colores de la patrulla águila. Y se empieza volando pues individualmente, luego se pasa a parejas, luego tres aviones y finalmente cuatro aviones. Anteriormente en la TAMI se habían volado aproximadamente unas 40 horas de vuelo y en el CASA 101 pues se vola unas 110 horas de vuelo, más o menos entre 80 y 100 y 40 y 50 de simulador. Es decir, ya entra en juego el simulador, que es muy importante. Se vuela también nocturno y se aprende a volar en formaciones y en vuelo IFR en nubes. La siguiente diapositiva es de la foto de Ben, que suele volar con la patrulla águila. Pues esta es una foto que me encanta y que refleja los colores que tiene la patrulla y es el mismo avión que se vuela en la academia de los alumnos. Es decir, el avión es el mismo que los alumnos, los profesores son los mismos, lo único es que esos profesores dedican un esfuerzo extra para entrenarse y formar la patrulla de siete aviones junto con el equipo de mecánicos y de personal de tierra pues para salir a hacer exhibiciones por España, por el extranjero, que son muy apreciadas, porque la patrulla águila está considerada entre las mejores del mundo. El avión ha dado muchísimo juego. Ni siquiera el fabricante se imaginaba que este avión podría hacer todo lo que ha conseguido la patrulla águila con él, aparte de instalarle los humos, etcétera, etcétera. Bien, esta es la formación de un pueblo en la academia, muy brevemente. He querido sacar esta fotografía de lo que ha conseguido el mejor piloto militar, no solo como piloto, sino como el trabajo que tiene, que es el rey Felipe VI, que es nuestro jefe de Estado español. En la foto de arriba aparece durante la pandemia del COVID, que ha estado bastante activo por videoconferencia y con visitas, y vestido con el uniforme de aviación en un acto oficial. Tanto el rey Juan Carlos I como el rey Felipe VI han sido alumnos de las academias, han pasado por la Academia de Ejercito de Tierra, la Armada con el viaje en el Juan Sebastián Alcano y el vuelo en aviones. El rey Felipe VI ya demostró la habilidad suficiente como para volar solo en el Casa 101 y recibió su vuelo de suelta. En la época del rey Juan Carlos I los aviones eran otros y en aquel momento no se vio oportuno que el rey Juan Carlos volara solo por las circunstancias políticas del momento y por criterios que se aplicaron. Luego ya el rey Juan Carlos optó por que su hijo VI pudiera asaltarse como cualquier otro con lo cual han sufrido la vida digamos el entrenamiento duro militar como cualquier otro militar. Estamos orgullosos de ello. Bueno, de aquí se pasa los pilotos eligen según su nota de vuelo y deseos pues optar a aviones de caza y combate o a transporte o helicópteros o controladores aéreos o sistemas no tripulados en concreto los que eligen el curso de caza y ataque van a Badajoz según el avión F-5 para mi gusto uno de los aviones con las líneas más bonitas que existe una preciosidad y allí se hacen igualmente otras aproximadamente otras 100 horas de vuelo y 50 de simulados. De allí se pasa a unidades operativas cuyo exponente más avanzado es el Eurofighter que es un de construcción europea y que está desplegado en la base de Morón y de Albacete prácticamente es una estructura alrededor de un ordenador es un avión que lleva software por todos lados dos motores potentísimos armamento aire a aire el suelo en fin una maravilla de la técnica este avión ahora mismo también está desplegando el Báltico como defensa aérea puesto que allí en aquella zona pues los aviones del bloque de Rusia han estado haciendo impulsiones durante una serie de años no autorizadas y entonces los países europeos y OTAN decidieron llevar allí interceptadores simplemente para frenarlos y mostrarles que por favor que siguieran las reglas aeronáuticas no podían campar por donde quisieran aquí lo vemos el Eurofighter en una patrulla de tres aviones los números son 11 significa la 11 y ahora está en Morón de la Frontera y lo vemos con misiles de entrenamiento bajo las alas sus dos motores y es un avión muy muy ágil aerodinámicamente hablando este siguiente quería mostrar el aeronáutico del Eurofighter con paracaídas frenadas no es obligatorio se usa a veces pues para reducir la distancia de despegue de aterrizaje desgastan menos los frenos también y la distancia es más corta y se utiliza periódicamente el entrenamiento con este paracaídas frenado al terminar se suelta se pliega y se pone otro nuevo se instala otro plegado adecuadamente para la siguiente el segundo avión de la línea de combate es el F-18 que está desplegado en Torrejón Zaragoza y Canarias y es un cazador bombardero que da un juego magnífico me recuerdo cuando España estuvo participando en Bosnia la campaña de Bosnia pues es un avión que prácticamente los únicos con los que podían operar allí de noche pues eran los aviones norteamericanos y el F-18 español aparte de que llevaba unas configuraciones mixtas por ejemplo ni los americanos se lo creían de llevar en un plano bombas y en otro plano misiles pues era un avión que estaba listo para misiones tanto aire solo como aire a aire con la misma salida de avión esa adaptación se hizo mediante un software en España y dio muchísimo juego mucha flexibilidad esta foto es en el desfile del día de las fuerzas armadas en la castellana con las torres que están al final del paseo de la castellana en Madrid esta foto la he puesto como anécdota bueno pues simplemente dar un homenaje al Mirage F1 que se dio de baja hace relativamente poco tiempo y se ve en la fotografía la cabina pintada en la parte de abajo del fuselaje se usa este esquema de pintura pues para combates aéreos para despistar al avión que te vea y no saber exactamente lejos si estás virando a su lado o hacia otro si te están viendo la panza o la parte de arriba del avión ahora este avión se ha llevado está haciendo de blanco en otros polígonos de tiro y de entrenamiento en Estados Unidos creo que está bien en la parte de transporte el avión cazador 5 modificado como Delta 4 es un avión de caza muy muy versátil muy flexible tiene muchísimas configuraciones está en Salamanca en enseñanza está en Getafe en transporte esta versión es de vigilancia marítima los sensores que se ven ahí debajo del morro pues son para detectar objetos en el mar y de forma que el avión pueda salir a buscar en este caso de un avión del SAR detectar una embarcación hundida una patera o cualquier otro objeto que se le asigne incluso acercarse a él o lanzar en misión de rescate en combinación con el helicóptero Super Puma que vemos aquí abajo para extraer del mar por ejemplo o evacuar a alguien que se está abando una patera o algo alguna misión de rescate que se necesite en concreto esta fotografía está sacada en la base de Son San Juan con un helicóptero en un ejercicio internacional de salvamento y rescate los pilotos de Son San Juan yo le tengo mucho cariño porque tuve la suerte de estar destinado como jefe de esta base y en el momento de creación del ARA 49 pues recuerdo una vez de un rescate que hicieron con el helicóptero el 800 un escuadrón donde extrajeron de una plataforma que estaba a la deriva en el mar un día de viento y tormenta tremenda pues el piloto y el rescatador que bajó por el cable hasta la plataforma para ir rescatando uno a uno a las personas que estaban allí a riesgo de morir ahogados porque el día desde luego era terrible tremendo bueno el siguiente en fotografía vemos el bus 406 de construcción de un bus y esta es la versión militar que está basada en Zaragoza tiene una gran capacidad de carga de pasajeros cuatro motores en fin ha estado estos días se le ha visto porque ha estado trayendo elementos y material sanitario desde China con la pandemia del COVID-19 aquí le vemos pues en un lanzamiento de cargas alimentos agua lo que sea necesario en sitios donde se haga falta pues lanzar por extracción y con paracaídas pues ese tipo de apoyo logístico si pasamos a la armada pues este es el porta aeronaves Juan Carlos I que veis la proa que tiene esa forma curva para facilitar el despegue de los Harrier y que facilita su transición de despegue de estos aviones puesto que los porta aeronaves son ligeramente más cortas y más pequeñas que los portaaviones y el Harrier aunque puede hacer despegue vertical si despega en carrera convencional pues ahorra bastante combustible porque el despegue y el aterrizaje en vertical consume mucho combustible es un magnífico buque hecho por la industria nacional Navantia y que usa la armada española aquí vemos uno de los Harrier que están basados en Rota y en el porta aeronaves Juan Carlos I despidiendo a Juan Sebastián del Cano en una de sus travesías alrededor del mundo siempre le despiden otras embarcaciones y es un embajador de España en todo el mundo porque todos los países que visitan lo reciben con muchísimo cariño sobre todo en Hispanoamérica y en ese buque donde he dicho también que pasaron estancia el rey Juan Carlos y el rey Felipe VI en travesía y endureciéndose como marinos aparte de como infante de tierra y como aviador uno de los Harrier aquí lo tenemos en reabastecimiento de un vuelo desde un avión nodriza el avión nodriza suelta ese cable con esa especie de paraguas capuchón y el avión que coge el combustible despliega una lanza que es la que sale ahí a la derecha el piloto muy hábilmente tiene que aproximarse y acertar metiendo ese pincho dentro de ese paraguas y a partir de ahí empieza a coger combustible desde el avión se usa muchísimo y es una maniobra muy comprometida puesto que si no consigue cargar el combustible no puede seguir con la misión porque normalmente son misiones largas recuerdo la patrulla que la vez que fue a Estados Unidos una exhibición al cargo con el estado de jefe el tenedor García pues fueron saltando de isla en isla estaba Reino Unido Groenlandia hasta Estados Unidos haciendo varios saltos porque el caso 101 no tiene el abastecimiento en bol fue una pena que al llegar allí pues el día de la exhibición pues hubo tan mala meteorología que tuvieron que evacuar la patrulla Águila y todas las patrullas que allí se habían congregado fue una pena por la mala meteorología pasando al ejército de tierra las unidades de área del ejército de tierra se encuadran en las FAME y aquí vemos a tres helicópteros uno que es el primero que se ve es el Tigre que es un helicóptero de ataque y apoyo al suelo tiene cañón y cohetes el segundo es un Cougar de transporte táctico también puede hacer evacuaciones mover patrullas de un sitio a otro y detrás de los tres que se ve más pequeño pero en realidad como el doble de los dos anteriores de tamaño se ve el Chinook que es un helicóptero muy robusto con la capacidad de levantar muchísima carga y de llevar gran peso dentro en el teatro de operaciones otro helicóptero en este caso es de la unidad militar de emergencias de la UME que este helicóptero hace de enlace y para llevar también enlaces patrullas observadores de un sitio a otro cuando se hace necesario en los alrededores de un incendio este otro avión es bien conocido es el el Canadair que es del ejército del aire tiene su base en Torrejón en este caso está haciendo un ejercicio de lanzamiento de agua en Poyensa porque la bahía de Poyensa es magnífica para los hidroaviones me alegra que la Fundación Aeronáutica Mallorquina esté impulsando esta bahía para actividades de hidroaviones tanto bueno los militares van allí pues para la campaña de verano para apagar los incendios que haya en Mallorca o Ibiza o Menorca pero también pueden ser usados por hidroaviones pequeños comerciales en esa bahía a este avión junto a los aviones VIP hace unos años se le incorporó el nombre de Reino de España en su fuselaje porque cada vez salen más al extranjero y la escarapela roja y amarilla pues había mucha gente preguntaba bueno ¿de dónde este avión? pues español pues aquí queda claro que es del Reino de España cuando sale España a apoyar que sale a muchos sitios completamente este avión pues ha ido a hacer apoyos a apoyar contra incendios en Portugal en Francia en el Norte de África y ha llegado hasta Irlanda este avión cuando suelta el agua y apaga incendios tiene que volver a cargar por lo cual normalmente se le ve pues en costas españolas o en embalses son maniobras de muy delicadas y los pilotos lo tienen muy bien entrenado y tienen en Torrejón un mapa preciso de cada embalse de España y cada zona de costa donde se puede cargar agua para volverla a lanzar contra incendios bueno y este bicho es un Global Hawk entramos ya en el capítulo de los drones aviones sistemas no tripulados que es un mundo apasionante cada vez con más futuro y más aplicaciones este avión pues se le ve la parte de abajo el morro tiene una serie de sensores en la parte de arriba tiene como una olla grande ahí tiene una dentro una un radar y sistema perdón un radar no una antena de telecomunicaciones y puede estar operando perfectamente en Akhukhanistán recibiendo órdenes directas desde Estados Unidos tiene su sistema de navegación autónoma incluso aterrizaje automático despego automático programado no programado y normalmente van dirigidos por un operador que es un piloto también que puede ser piloto aviones o no desde un equipo en tierra a distancia que va viendo lo mismo que ve el avión y le da las órdenes para hacer reconocimiento reconocer imágenes o incluso llegado el caso pues a órdenes de ataque bueno y dicho esto va para ir llegando al final pues vamos a ver para qué se usan estos aviones pues la cuestión es que sin seguridad pues no hay progreso yo tuve la suerte de estar en Afganistán por siete meses en la base de ERAD allí la OTAN estuvo primero porque los terroristas que atacaron las torres gemelas en Estados Unidos y con aviones pero que han sembrado Europa de drama incluso en España 15M en Madrid en los metros etcétera etcétera y en Londres en París en Italia en fin pues hubo que ir a buscarlos a Afganistán porque estaban ahí y habían instalado allí su territorio ¿no? allí estaban los talibanes etcétera etcétera pues allí los chicos chicas no podían ir a los colegios no podían abrir tiendas no se podía vivir allí porque era continuamente un atentado tras otro y acto de violencia sin orden ni poder legislativo ni ejecutivo ni nada que sepa que parezca ¿no? Bueno habéis oído pongo aquí hasta el año 2030 que pasa ¿no? Bueno la Naciones Unidas ha promulgado los objetivos de desarrollo sostenible que todos queremos alcanzarlos ¿no? No voy a entrar en ello pero bueno lo he resumido en que seamos conscientes que hay en marcha un cambio climático porque el hombre está actuando sobre la naturaleza ese globo que ponía al principio terrestre y esa capa tan delgada que tenemos de aire atmósfera que nos rodea pues hay que mimarlo mucho porque lo estamos contaminando continuamente se está calentando estamos echando carbono al aire etcétera etcétera aparte hay catástrofes naturales que nos provocan gravísimos daños si recordáis con ver el tsunami de Japón pues ya nos hacemos una idea ¿no? o las inundaciones que ha habido en España recientemente en la costa de Levante también hay mucha pobreza problema de demografía y lucha y lucha de poder en todos los sitios de la tierra ¿no? en casi todos los sitios hay violencia contra hombres contra mujeres contra tribus contra unos en fin un poquito desastre ¿no? hay bandas criminales a las que hay que combatir en este caso con policía y guardia civil y también hay terrorismo que que son de las acciones más cobardes que hay por esto que con una bomba escondida se dirigen a la gente que pasa y le pilla la muerte en cualquier momento sin sin tener en cuenta si son mayores jóvenes niños el que le pille por delante ¿no? es un acto de terror bien he puesto en rojito esas cosas luego abajo he puesto los factores positivos ¿no? menos mal tenemos una policía en la guardia civil que los combate unos militares que hemos puesto en los también a combatirlos una diplomacia o no servicios diplomáticos que también median entre países e intentan resolver los puntos uno, dos y tres que se menciona arriba a los oyentes que estáis viendo esta charla pues si sois de la comunidad coeducativa en el sector de 15 a 20 años más o menos o incluso adultos bueno pues estáis en colegios e institutos universidad preparándose estudiando la ciencia gracias a la sanidad también se hacen muchísimos avances se lucha contra las pandemias tenemos un reciente episodio de la pandemia del COVID ¿no? donde en España por ejemplo los sanitarios médicos y otros sectores también de policía guardia civil militares pero sobre todo en hospitales en residencias mayores el personal que ha cuidado a la persona ha tenido un comportamiento heroico y son ejemplos a seguir ¿no? con la educación es como se combaten los problemas que hay arriba ¿no? para estudiar el clima la tierra paliar las catástrofes la pobreza la demografía etcétera etcétera lucha contra la violencia también interviene la religiosidad con cada uno con la religión que tenga prácticamente todas las religiones iba a decir normales que no sean sectas ayudan al prójimo ¿no? y trabajan por ello en España por ejemplo la iglesia católica pues hace una gran labor y otras confesiones también y también el que no sea religioso o se considere ateo o lo que quiera pues siempre puede ejercer la solidaridad con los que le rodean si estáis en época de formación en colegio o en instituto pues se trata de estudiar y pensar ¿no? ahora voy a poner este dibujo desde Mingote pues sí queremos paz pero normalmente lamentablemente el ser humano muchas veces lo resuelve a garrotazos es una pena pero es así algunas fotografías ¿no? aquí veis las carencias que hay ese baño que se ve a la izquierda es de un colegio en Herat en Afganistán fijaros el estado en que se encuentra con unas condiciones sanitarias pésimas la foto de arriba es un colegio en África que veis que no tiene ni suelo por supuesto no tiene tabla ni ordenador ni proyecto de diapositiva ni nada ¿no? ni lavabo ni nada y abajo pues unas mujeres en Afganistán puesto que hay culturas que a la mujer pues no la tienen en consideración o toda la que debiera por supuestísimo que tenemos plena igualdad de derechos y de deberes pero las tienen totalmente apartadas de las oportunidades de educación y de desarrollo vital normal bueno en los que seáis jóvenes os propongo que estudieis mucha geografía humanidad de ciencias y mucho inglés el inglés se ha establecido como un lenguaje casi universal en cuanto a números porque los billones es el chino los que más hablan chino pero el idioma universal primero es el inglés segundo está el castellano y creo que le sigue pues el francés o algo así bien ahí veis un mapa de Europa y el norte de África España y sus fuerzas armadas y su fuerza aérea militar contribuye con misiones de la ONU que son misiones de paz ahora mismo están en Colombia Líbano con la Unión Europea la Operación Sofía Mali Senegal África etcétera y con la OTAN en el este en el Báltico Letonia Turquía Irak todo aquello donde se nos requiere o sea que el gobierno español nos envía las misiones militares principales pues son de seguridad nacional la primera fotografía arriba se ve un caza interceptando un avión civil que ha entrado en territorio sin identificar pues se le intercepta y se le identifica un buque de la Armada protegiendo las costas un helicóptero chinú de una pistola con el deseo de que se acabe la violencia que está en la sede de Naciones Unidas en Nueva York pero que lamentablemente pues todavía no se consigue otras misiones aparte en España se hacen de apoyo de seguridad internacional aparte de arriba tenemos un soldado español en Irak apoyando a misiones el acuerdo de paz este se refiere a Colombia con las FARC abajo está Mali pues gracias a que los militares están allí patrullando pues estos niños pueden ir a colegios sino en el camino entre su poblado y el colegio estarían a merced de secuestros y de todo y bueno y la cultura es muy importante porque la negociación con estos países ya lleva de acuerdo con su cultura esta es una chura en Afganistán donde se sienta la gente a discutir los planes que se van a hacer militares civiles y todo tipo esto es un ejemplo de cómo se contribuye ahí en el mapa veis las líneas de abajo que discurren por África son las rutas de inmigrantes que buscando o seguridad o mejor económica suben hacia el norte de África y de ahí pretenden saltar a Europa de forma muchas veces ilegal y otras veces ordenada la ordenada con muy pocos cupo y la ilegal se aprovechan de ello las mafias que les cobran y los subyugan y los esclavizan durante toda la ruta y en el tiempo que esperan en el norte de África para buscar una patera jugarse la vida y saltar al mar la Unión Europea diseñó la operación Sofía prácticamente en resumen un avión español por ejemplo como este detecta pateras en el mar se le hace una emergencia el helicóptero de abajo lo confirma a veces o extrae a gente que lo necesite la fragata se le sube a bordo donde veis aquí y se le lleva al lugar seguro donde se le da cuidados y alimentos la sanidad militar también contribuye en gran manera a paliar carencias aquí se ve una ambulancia un rescate en helicóptero los camilleros lo están trayendo un herido abajo a la izquierda estoy yo por ahí en un hospital en Herat atendiendo un niño que en una refriega una bala le cortó le fracturó la pierna mientras estaba jugando en la calle y aquí a los llamados cascos azules boina azul un soldado español pues dando regalos a unos niños en este caso es en Líbano bueno pues aparte de cuidar a las personas ya cierro la intervención diciendo que también hay que cuidar la tierra el mar el aire y el espacio ensuciarlo lo menos posible he puesto esta imagen cuando viajáis en avión veréis esto bueno para que os acordéis que la capa de aire que tenemos encima de nuestra cabeza es muy estrechita y que la cuidemos porque ahí está el único oxígeno que tenemos para toda la historia de la humanidad para respirarlo y para vivir en este planeta ¿no? y finalmente que aparte de cuidar todo esto que cuideis la mente que leáis que preguntéis a los profesores que penséis que actuéis y corregíais lo que consideréis que esté equivocado la facultad de pensar es lo único diferente a las personas de los animales y las plantas he elegido esta fotografía esta que no es una pintura que es de la compañía de Mario de los Alcázares que que pinta unos murales muy muy chulos allí en la pared ¿no? y ya con esto he terminado con esta imagen de la patrulla que es la con la bandera de los humanos de españoles para si tenéis alguna pregunta o un comentario que hacer puesto que hemos llegado justo al tiempo de la presentación nada más Fernando muchísimas gracias paro la compartición y bueno recordar a los asistentes que podéis enviar a través del chat el botón que aparecerá abajo de la pantalla pone chatear podéis pasar vuestros comentarios y preguntas tenemos un par de ellas Carlos la primera viene de Mark Preston y lo que pregunta es ¿qué pasa si en pleno vuelo los sistemas hidráulicos se rompen? Muy bien pues depende cada avión tiene su sistema todos los aviones tienen sistemas redundantes todos los aviones modernos quiere decir que los sistemas están duplicados a nivel hidráulico y luego además esa redundancia a veces tiene un modo manual que permite dirigir mínimamente el avión en caso de ese fallo hidráulico ¿no? Si el fallo hidráulico es total y no se puede controlar el avión la única opción en un avión militar es eyectarse en un caza obviamente los sistemas de los aviones de transporte tienen sistemas mucho más redundantes tienen más espacio también para montarlos y son menos críticos recuerdo una anécdota un compañero mío en un Miras F1 en Albacete una vez le ocurrió que tuvo un fallo de alerones el alerón es lo que lleva el avión así hacia un lado y hacia otro entonces como le fallaba y no podía dirigir el avión estuvo utilizando los pedales de forma que el timón de dirección cuando actúa hace que un alerón se adelante al otro por la guiñada del pie y así lo fue dirigiendo hacia la pista muy habilidosamente salgó el avión y se ahorró eyectarse también Muchas gracias Carlos recuerdo porque ha habido gente que ha entrado ahora para hacer algún comentario alguna pregunta podéis utilizar el botón que sale abajo que pone chatear ¿vale? Tenemos otra bueno Javier Santiso lo primero que dije es muchas gracias por la conferencia me ha gustado mucho y pregunta ¿cómo ves el futuro en Afganistán? menos mal que eres amigo mío Javier bien mira Afganistán es un un territorio muchos de los grupos étnicos que allí viven no tienen conciencia ni de país siquiera pero esa frontera que tienen les ayuda a tener un un mínimo control ha estado en mitad de la ruta de la seda durante siglos con jefes digamos feudales antiguamente hoy ya tienen un gobierno y hubo un momento en que una allí albergaron al grupo de Bin Laden que que tenía como objetivo no Estados Unidos sino el luchar con métodos terroristas contra países occidentales al que más rabia le tenía era Estados Unidos pero sus ramas terroristas se han expandido por toda Europa y el norte de África y Oriente Medio bien entonces en el futuro pues allí el país va saliendo poco a poco la OTAN ha estado allí yo recuerdo el periodo que yo estuve en el 2012 gracias a que estábamos allí pues se instauró una mínima estabilidad que permitió abrir negocios que se volvieran a abrir los colegios con programas de estudios normales que incluso las chicas pudieran ir a estudiar porque en el régimen talibán las mujeres no podían ir al colegio no se las dejaba entonces desde entonces la seguridad ha ido mejorando pero sigue muy fuerte los talibanes allí con sus atentados porque saltan desde la frontera del sureste desde Pakistán entonces es muy difícil encontrarlos están negociando ahora yo creo que se llegará a una a una a una a unos acuerdos mínimos que permitan a la gente vivir allí medio en paz es una gente maravillosa lo tengo le tengo mucho cariño a ellos porque tiene una cultura concretamente en Herat enorme allí había turistas había viñedos con unos vinos unas uvas magníficas tenía una cultura una escritura una poesía una literatura magnífica algunos avances científicos y todo eso se viene abajo por lo que he dicho antes que si no hay seguridad no puede haber progreso es un panorama muy complicado Estados Unidos sigue allí apoyando la estabilidad y otros países también pero la situación es muy difícil e incierta gracias Carlos Javier Arrondo pregunta si podrías ampliar la información sobre cómo acceder a la Academia General del Aire bien para acceder a la Academia General del Aire las plazas salen normalmente el primer trimestre de cada año una vez que se ha superado la prueba de acceso a universidad ¿no? creo que se llama PAO o algo así es decir que tú eliges o ir a la universidad o ir a una academia militar y yo recomiendo que el que quiera hacerlo punto número uno se haga un examen médico para comprobar que tiene bien la vista pulmón, nariz etcétera etcétera y no tiene ninguna deficiencia oculta no grave que le impida ser piloto o ingresar a la academia posteriormente una vez hecho ese examen médico que te dice que está bien ya echa la solicitud hay una serie de exámenes que se publican una vez que te has escrito las subdelegaciones de defensa puedes ir a consultar lo que quieras yo ahora mismo vivo en Málaga por ejemplo en Málaga en Murcia en Mallorca donde quieras las hay consulta las bases los plazos etcétera etcétera y te presentas al examen el examen ahora tiene un componente muy fuerte la nota media que hayas obtenido durante todo el bachiller pesa mucho y luego te hacen una con esa nota de baremo haces las pruebas físicas haces las pruebas psicotécnicas donde te detectan básicamente que no eres no tienes nada raro aquí en la cabeza que eres una persona normal y no eres peligroso y con eso alguna prueba cultural pequeña y algún punto por el inglés etcétera pues entra las condiciones concretas son muy largas pero en esta subdelegación de defensa te informa de todo y si tienes algún amigo que ya es cadete de la Academia General le puedes preguntar que te informará de todo esto muchas gracias os recuerdo que podéis escribir vuestro comentario o pregunta a través del chat que es una opción que aparece abajo en la pantalla pone chatear tenemos otra de Íñigo Alonso que dice un placer saludar al coronel Carlos de Palma me gustaría saber qué tal comportamiento tiene el sustituto del C101 la PC21 Pilatus ¿qué tal comportamiento tiene en qué? el sustituto del C101 la Pilatus bueno bien todos los aviones tienen un ciclo de vida desde que entran en vuelo hasta que se les da de baja normalmente los aviones de caza suelen tener un ciclo de vida unos 20 años más o menos los de transporte llegan a 40 en España por situaciones económicas se les apura y se les estruja al máximo entonces ha coincidido que en la Academia General del Aire el sistema que he comentado de avión de hélice inicial seguido el Caza 101 y luego ya los que se van no los que se van a caza de ataque el F-5 el Caza 235 en Salamanca o el helicóptero en Granada en Armilla que no se me ha olvidado mencionarlo pues les toca el relevo entonces ha habido un debate puesto que las condiciones económicas son muy austeras de si volver a una avioneta y un reactor o usar un avión que es el turbo hélice como los candidatos que ha habido que han sido básicamente el T-6 y el Pilatus el PC-21 parece que finalmente va a ser el PC-21 el T-6 también muy bueno cualquiera de los dos y esos aviones tienen la siguiente característica la primera es que la cabina lo que ve el piloto es configurable en esas pantallas por software tú puedes programarlo de forma que en las fases iniciales sean presentaciones muy sencillas elementales anemómetro altímetro bariómetro etcétera etcétera anemómetro etcétera y conforme avanzas esa pantalla se puede complicar y ya presentas radio ayudas navegación etcétera tienen un motor muy potente permiten volar alto y bajo y importantísimo tienen un simulador y un sistema mixto digital y de sistemas online etcétera etcétera que puedes estudiar el avión claro si tienes un solo avión te ahorras te ahorras aprender uno y luego el otro tampoco también es positivo aprender varios aviones aunque le coges la mente se abre más y tiene mucha flexibilidad y en concreto el PC-21 pues cubre toda esa gama puede con ese solo avión la Academia General del Aire o si volviera al T6 creo que ahora de momento está el PC-21 aunque hay un problema ahí de un recurso por el contrato y tal pero bueno el PC-21 yo recuerdo verlo volar en Suiza y es un avión muy bueno tiene mucha fiabilidad un avión motor lo que es el mantenimiento es modular es decir que si te falla algo te da el aviso el mecánico lo chequea y como un ordenador te cambia la tarjeta te cambia el elemento y puedes salir a volar si el fallo es electrónico si el fallo es mecánico prácticamente con las revisiones periódicas que se le hacen tiene una alta fiabilidad no tiene por qué fallar entonces la conclusión es el PC-21 me parece un avión magnífico el problema va a estar luego en la siguiente fase porque para saltar a un avión que haga intermedio entre el Pilatus y el Eurofighter por ejemplo el F-18 pues hay que afinar los puntos este PC-21 también se le está poniendo configuraciones para que el piloto se acostumbre a manejar los displays con la presentación que tendría un Eurofighter o sea que eso se puede hacer en ciertos con el acuerdo con algunos requerimientos y bueno y luego siempre están las unidades de intermedias que te permiten ahora mismo se usa para saltar del F-5 al F-18 o del F-5 o del Eurofighter están las Operational Conversion Unit las OPUS que te transforma al piloto para que puedas ir con seguridad a una unidad operativa digamos de un avión de muy alto nivel y en transporte pues igual va a pasar el PC-21 el T-6 pues son muy buenos aviones para ir a aviones de transporte o para saltar a vuelo de helicóptero Gracias Carlos bueno seguimos con las preguntas y comentarios que hay a través del chat y en esta ocasión Manel te felicita por la conferencia dice que es muy didáctica y pregunta también en qué misiones internacionales colabora el Ejército del Aire actualmente bien actualmente España participa entre 15 y 20 operaciones vale entonces y se clasifica si es con la ONU con la OTAN o con la Unión Europea entonces así de memoria pues por ejemplo con con Naciones Unidas pues se están haciendo vuelos en en África en apoyo a ciertas poblaciones llevando suministros en misiones de paz de Naciones Unidas se apoya al Ejército de Tierra o Armada en sitios donde está y que necesita apoyo aéreo aunque no haya aviones allí permanentemente plegados por ejemplo se lleva y se trae a nuestros soldados en Líbano se apoya a nuestras fuerzas en Mali por ejemplo la misión de Mali es una misión liderada por Francia principalmente que ha apoyado España contra el terrorismo que ha habido allí de Boko Haram que era una facción de estos que he citado antes de de Al Qaeda en este caso su facción de Al Qaeda en el Magreb y Boko Haram etcétera hay una un monte de organizaciones criminales cobardes auténticas por ahí rodando por el mundo que conviene tenerlas controladas y fuera entonces ya directamente en aviones si tenemos en el Báltico en Lituania donde se turnan F-18 y Eurofighter para defensa del espacio aéreo control control del espacio aéreo allí en Djibouti hay por turnos o un CN-235 o un Petresorion la lucha contra la piratería ¿vale? y están desplegados allí en Djibouti en Afganistán ya no tenemos aviones nos replegamos de la base Herat que teníamos allí Hércules y Casa 235 y helicópteros y con aviones de transporte el Hércules se hace muchos está desplegado temporalmente en algunos escenarios que se pide de Unión Europea de ONU o de OTAN el Casa 235 también el Delta 4 Vigma está ahora mismo no sé no recuerdo si está también sigue en Sicilia con la Operación Sofía por lo que he dicho para apoyo a las misiones de ayuda a los inmigrantes o evitar muertes al Mediterráneo y así de memoria no recuerdo ahora ninguna otra más Muchas gracias Bueno el último comentario que tenemos aquí en el chat es de Javier Arrondo que dice bueno muchas gracias enhorabuena al ponente Entonces si no hay ningún comentario ninguna pregunta más Manel Miquel os lo dejo a vosotros Bueno perdón Fernando yo solamente daros la gracia a vosotros a los que han asistido y espero que bueno animaría a la Fundación Aeronáutica Mallorquina que después del verano retome con otros ponentes y otros temas a mover esto a menos por mi parte con independencia de lo que digáis vosotros Muchas gracias a todos Gracias a ti Carlos Pues adelante Miquel Manel Bueno si os parece por mi parte luego le cedo la palabra a Miquel como presidente de la Fundación Aeronáutica para que también haga un poco de resumen de estos de estos de este ciclo de conferencias de seminarios que los hemos llamado y bueno también diga un poco la idea que se tiene para década al mes de septiembre yo por mi parte pues agradecer a toda la gente que nos ha seguido en todas estos seminarios en estas conferencias me han parecido todas muy didácticas y muy adecuadas para el la tracha de gente que teníamos prevista que eran alumnos entre 12 y 16 años sé también que nos han seguido durante algunas conferencias compañeros profesores gente que bueno no eran exactamente alumnos a los que nosotros teníamos pensado dirigir este tipo de seminarios o de conferencias y por mi parte agradecer a todo a toda la gente que nos ha seguido agradecer sobre todo a los ponentes el gran trabajo que han hecho y el currazo que llevaban estas presentaciones y despedirme de todos deseándoos pues que paséis un poliverano y de retorno el mes de septiembre pues intentaremos reenfocar este ciclo de conferencias o de seminarios pues proponiendo nuevos seminarios nuevas conferencias y nuevas actividades que siempre sean del agrado de la comunidad educativa que es a la que nosotros dirigimos todas estas actividades que hemos hecho online nada le paso la palabra a Miguel si quiere también despedirse bueno muchas gracias a todos muchas gracias y sobre todo para mí ha sido una una gran satisfacción ver que esa propuesta que hemos iniciado desde la fundación aeronáutica mallorquina haya tenido pues un poco el hechismo que esperábamos decir que al principio fue ha sido como una prueba de vacunato no sabíamos que que resultados podríamos tener pero sobre esta prueba vamos a intentar mejorar y sobre todo de cara a septiembre realizar una serie de actividades con los colegios muchísimo más amplia yo lo que quiero antes de nada es dar las gracias a Javier Bajondo a Nati Cardó a Antonio Cerejo a Miguel Puch a ti Carlos por estas magníficas conferencias que nos han dado estos días realmente muy muy bien preparadas habéis dedicado tiempo y hoy en día aquella persona que colabora con su tiempo en esas actividades es muchísimo que agradecer cerramos un ciclo ahora vamos a esperar dejaremos pasar el verano pero os aseguro que en septiembre con la ayuda de Fernando que espero y de Manuel de Manuel bueno Manuel García pero Manuel para nosotros seguro que conseguiremos algo muy muy bonito para todos los centros de enseñanza hemos empezado en Baleares pero yo sé que ha habido gente de Madrid porque me lo han dicho me han mandado e-mails de Barcelona de Valencia de Israel unos españoles que viven allí y de Argentina bueno pues si este pequeño granito de arena que hemos puesto en esta forma de distribuir y de dar a conocer lo que es la aviación sirve para que nuestros jóvenes pues tengan un nuevo aliciente dentro de su futuro profesional nosotros como fundación de arena nos sentiremos muy satisfechos nuevamente muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo en septiembre los esperamos y si alguno quiere conocer todos los programas que tendremos preparados para septiembre puede entrar en la página de la fundación allí tiene su un email nos manda un email entonces nosotros lo pondremos en nuestra base de datos y continuamente le mandaremos información de todas y cada una de las actividades que vamos haciendo y saliendo del programa educativo para la gente que esté ahí y sobre todo para Sergio ahí desde Canarias estamos preparando un evento maravilloso en en Mallorca concretamente en el puerto de Pollensa esta bahía que Carlos también conoce y que también tanto ama en el quinto splash de los hidroaviones donde os esperaremos a todos con los brazos abiertos un cariño cariñosa despedida y hasta pronto muchísimas gracias Miguel hasta pronto a toda la gente gracias Gracias.